Reino Unido envió este martes cazas Tifón para interceptar siete aviones militares rusos que realizaban un vuelo de entrenamiento planeado en el Báltico. Según el informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido, este martes cazas británicos fueron enviados para acompañar a varios aviones rusos en marco de la misión de la OTAN de la Vigilancia del Espacio Aéreo de los Países del Báltico. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido subraya en el informe que los aviones llevaban a cabo vuelos planeados de entrenamiento. En repetidas ocasiones el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que todos los vuelos se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales y que no violan las fronteras de otros países.